Estamos con los bebitos, mira que grandes están, Miramuki, Aguila, Cleo, Malú, Mami y Emma, que está por ahí, Emma siempre va a su bola. Y los vamos a poner la segunda vacuna, ¿no? Sí, y los vamos a dejar identificados ya. Recordad que todos los gatitos necesitan chip para su vida moderna y qué suerte poderlo hacer aquí en su casa. Es un detalle, es un estrés. Empezamos por Muki. Venga, yo le traje a la vacuna. No se va ni a enterar. Ay. Ay, 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 ay. Vale, vale, vale. Un rinchacito. Un mosquitos. Un mosquitos. Muy bien. Muy bien. Ven aquí que te quiero. ¡Mira, Kiki, te quiero! ¿Te pones más chico? ¿Te pones mucho? A ver... Mira cómo miran todas las cartillas. Esta es la tuya. ¡Bien! ¡Muchi! ¡Bien! Es súper curioso. ¿Qué haces, mamá? ¿Qué estás haciendo, mamá? ¡Eh! ¡Sí! Te dolen un poquito más. No, no, no. No, no, no. No llego al dedo. Vale, ya. Ya, ya. Es que es todo muy gordo, ¿verdad? Ya. 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 Ya, ya está, mamá. Ya está, mamá. Ya está, mamá. Ya está. ¡Ay, qué fado! ¡Ay, qué fado! Comprobamos. A ver. A ver. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Soy yo, soy yo. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Ahora, vamos a rellenar la carne. ¡Vamos a rellenar la carne! ¡Para que no! ¡Para que no! ¡A ver! ¡Para que no! ¡No te vas a mojar con el asco! ¡Leo! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami, vente! ¡Es mejor! ¡Mami, vente! Tienen la piel gordísima. Se nota que son gatitos de fuera, pero tienen la piel gordísima. De campo, ¿no? Sí. Siguiente 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 Vacunas Bueno Bueno, ya está Bueno